La Policía Han sacado sacos de cacao para que haya un hoyo donde se puede poner las maletas y no sean vistas al momento de ingresar a una inspección Estamos apreciando que son en total 13 maletines de diversos tamaños que han sido extraídos en este contenedor y poder certificar este contenido de la ruta La Policía La Policía La Policía En la maleta 1 se encontró 31. Paquetes tipo ladrillo con un logotipo de Alfa Romeo. 50 kilos más o menos. Este es el torno. No, ese no. Este es el torno. Este es el torno. Este es el torno. Gracias. 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 Gracias.